Esta enterida, esta enterida, tiene tremendo, culo Esta enterida, tiene tremendo, culo Esta tan linda, esta tan rico, tiene tremendo, culo Esta chiquita, pero que importa si tiene tremendo, culo Tu que importa si tiene tremendo, culo Esta enterita, esta enterida, tiene tremendo, culo Esta tan linda, esta tan rico, tiene tremendo, culo Esta chiquita, pero que importa si tiene tremendo, culo Tu que importa si tiene tremendo, culo Además de esta enterida, esta enterida Perfecto, esta THE DECISION Ser Viewed as black, just me elan mehr ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!